seguimos desde el 6 multicentro en esta tarde espectacular también acompañando a todas las personas que están presentes en el centro comercial multicentro en el marco de esta feria y vaga negocios y moda y tenemos invitado especial nadie presenta de iván darío borja de tigo 1 bienvenidos a reacciones como estás muy bien muchas gracias bueno hay que decir que tigo une pues ha estado vinculado a esta a esta feria a este stage y por supuesto tenemos que hablar de tigo y tenemos que hablar de telefonía y tenemos que hablar de planes porque contigo se encuentran muchísimas cosas interesantes contigo se encuentran planes también que pueden gustarle a todas las personas que nos están viendo claro que sí mira nosotros en tigo tenemos planes desde 43 900 con todos de con infinitos para hablar a tigo y para hablar a todo operador también tenemos varios beneficios la navegación dependiendo del paquete del plan que compres es totalmente gratis tenemos redes sociales tenemos whatsapp facebook instagram para las personas que les gusta navegar estar chateando estar conectadas todo el tiempo digo les ofrece beneficios totalmente gratis y limitados para que nunca se queden sin recursos bueno yo creo que en la actualidad yo creo que más de uno yo creo que todos ya estamos acostumbrados a andar siempre con un plan pero qué bacano que tigo esté pensando en planes ilimitados porque nada más cansón que uno estar pendiente que uy me pasé los minutos o me queda solamente un minuto que miedo se me va a acabar el plan claro que sí y no solamente con el tema de los minutos sino también tenemos en el tema de los datos de la navegación por ejemplo tigo es el único operador que no te quita los datos después de que los pagas por ejemplo si tú no te los consumes en este mes al siguiente mes vuelven y te los cargan y se te acumulan hasta que hasta que los gastes o quieres hacer con ellos lo que quieras además de eso las redes sociales como te mencionaba ahorita facebook instagram twitter line son totalmente gratis y no consumen de esos datos de navegación entonces los datos que te damos los puedes utilizar en cualquier otra cosa hay que mantener conectado porque ya tenemos que estar todos conectados para todo el mundo es una tragedia el salir de la casa y quedarse sin wifi por ejemplo entonces no no me quedo incomunicado por favor escríbame todo lo que me tiene que decir ahora porque me voy y ya pero contigo no puede pasar ahora no contigo vas a estar siempre conectado de hecho esa es una de nuestras campañas tenemos un producto que es para los prepagos para las personas que no quieren pagar factura se llaman prepagadas y con las prepagadas tú vas a tener line y whatsapp totalmente gratis durante un año así no tengas saldo así no tenga recursos lo vas a poder utilizar totalmente gratis bueno espere esperemos acá un momento porque como eso de que prepago pero no van a quitar whatsapp durante todo el año ya me puedo quedar sin saldo pero voy a tener whatsapp exactamente así tal cual nada simplemente hacer la recarga activar el producto y ya a partir de ese momento durante todo el año vas a tener whatsapp totalmente gratis que maravilla dios mío en iva que donde podemos encontrar tigo bueno mira en este momento estamos ubicados en una isla al frente del supermercado metro aquí en multicentro tenemos en la 12 entre cuarta y tercera una tienda que es exclusiva para ventas en el centro y tenemos la tienda de la 37 38 con quinta también pueden acercarse a comprar los productos para finalizar y van hay muchísimos operadores en este momento pero porque debemos elegir tigo bueno tigo es el producto más innovador es la empresa más innovadora del mercado es la empresa que siempre está a la vanguardia siempre está innovando todo el tiempo sacando productos nuevos y por eso es la mejor opción además sigo nunca te va a competir con precios nosotros siempre vamos a competir es con beneficios con recursos por ejemplo para todos los usuarios de tigo tenemos una aplicación que es totalmente gratis de facebook ya que así no tengas datos así no tenga navegación vas a poder entrar ver tu perfil de facebook chatear para cualquier usuario de tigo así sea prepago sea post pago sea el que sea muy bien muchísimas gracias iván y ustedes invitados también para que conozcan un poco más de tigo ya nos dijo por supuesto nuestro invitado cuáles serán esos puntos y analícenlo piénsalo y verdad que no se arrepentir muchas gracias y no lo piensen tanto que aprovechar ustedes no se despeguen porque ya regresamos con más de 0 x 3